hei muy bien todos amiguitos yo como lo que sé como pueden ver chicos nos encontramos en otro viernes de indie y buenos chicos en el día de hoy les traigo este jueguito importante este jueguito los creadores del juego que están abajito a la parte izquierda se pusieron en contacto con amigos para que hiciera este vídeo entonces yo les dije yo hago el vídeo y lo promociono porque me gustó con la condición de que me den una copia extra para regalar y me la han dado pensé que no me iban a dar pero me la dieron así que debajo debajo en la descripción tienen el primer enlace que aparece es para el sorteo se estará sorteando el día lunes probablemente lo ponga por la página de facebook para participar desde lo que tienen que hacer estar suscritos al canal obviamente darle like a bueno los requisitos para estar en el mismo en el mismo enlace una vez entren al link les va a decir vea tal tweet y red y reditea o dale falo a mi twitter dale like a mi página de facebook etcétera 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 así que eso lo voy a poner en la descripción van a ser poquitos para participar hay algunos que son obligatorios que sería estar suscrito al canal y hables visto este vídeo obviamente hay otros que son opcionales para ganar más posibilidades de ganar el sorteo como siempre los sorteos en mi canal así que perdón espero que participen del sorteo acabo de quitar la música por el simple hecho de que está un poco fuerte pero la vamos a poner la vamos a poner en unos segunditos está un poco fuerte la voy a editar para que no moleste mucho así que vamos a empezar el juego la verdad que aún lo estoy probando instrucciones w sd resetear el nivel es con la r tenemos que encontrar un lugar hasta escapar ok y nosotros somos este cuadrito nivel 1 vamos a ver la primera misión como es ahoga fácil vieron pero lo que dice no es bastante fácil y es que moverte y como que si te das lo sigues completo y te mueres si vienes acá bien super fácil hasta ahora al menos por ahora es un huevito creo que vale unos tres dólares vamos a probar por este lado no no tampoco es por acá poco a poco vas aprendiendo como como lidiar con todo ángulos te hacen te hacen como que como se llama esto rebotar en 90 grados ok ahora ya esto se complica un poco vamos a ver como lo hacemos mira esto rebota aquí hace que rebotemos aquí no pues es para acá bien tal que así y así bien hay que mirar los ángulos hacia donde apuntan y todo pero la verdad que por ahora bastante bastante fácil ahora ya se complica un poco vamos a movernos para acá este ángulo me va a llevar aquí arriba y de la ruta y de la ruta correcta bien super fácil nivel 6 la verdad parece que no pero juego súper interesante y súper divertido estos son más de estrés de los que la gente se puede sentar aquí y se pone a jugar no no ya lo vi hay que hacer vamos a hacer el que me mate vamos a hacer el restart al nivel Tenemos que bajar por la parte de abajo Por esta parte de aquí Probablemente no vean el mouse Pero es que no lo están usando tampoco Así que no pasa nada ¿Cómo hago que baje para el otro lado? Ahora ya me mato Ahora ya también Esto nos lleva aquí Esto nos lleva acá Esto me lleva aquí Esto me lleva acá Para acá Para acá Para acá me mato igual Tengo que hacer que baje ¿Pero cómo hago que baje? ¿Cómo puedo hacer para abajo? No ¿Cómo puedo hacer para bajar aquí? A ver Si hacemos esto así Es lo mismo Vamos para el mismo sitio ¿Va para acá? Esto baja Nos vamos para el otro lado No Estoy intentando entender Lo veo Pero no veo Cómo hacer que llegue ahí No, así tampoco Yo me he hecho lo mismo tres veces Ok, creo que tengo una idea Ahora sí Complicadito pero poco a poco Uno se va acostumbrando Teleport Se teleportan a través de los que tengan el mismo color Ok, ya esto se va complicando poco a poco Acá Estamos acá Vamos acá Y aquí, aquí LOL Complicado Pero fácil O sea Es complicado Porque no entiendes más o menos lo que tienes que hacer O sea que lo pruebas Para que te mata Ok, pero no es por acá LOL Ok, por ahí no se puede Ok, ¿y cómo hacemos para caer en el de abajo? LOL Me mato Tengo que moverme para acá Para acá Me mato también Acá Y aquí haces lo mismo una y otra vez Así que por ahí Definitivamente eso no es Sales a este lado Amigo mío Amigo mío Ok Y es la dirección Dependiendo de la dirección por la que vienes, ¿no? Bien Complicado Complicado Pero tampoco tan complicado El juego tiene un valor de unos 3 dólares Y por cierto Otra cosa que quiero mencionarles En la descripción también tienen un enlace Para que se descarguen los primeros 30 niveles De manera gratuita Es un demo Así que mira Tienen un sorteo para participar De declararse una cuenta del juego El juego vale como 3 dólares Más o menos Y tienen también los primeros 30 niveles gratis En la descripción Más que esto No puedo hacer chicos Vamos a probar por acá Esto nos lleva aquí arriba No podemos hacer nada Esto nos va a hacer matarnos Bien 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 No Mierda Problemas técnicos Venimos por acá Venimos por acá Venimos por acá Venimos por acá Muy bien La verdad Si es que descubriste la nueva misión Air Colecciona las estrellas Encuentra las estrellas Encuentra las estrellas para coleccionarlas Lo Nivel 10 Tengo que conseguir las estrellas Ahora para ganar, ¿no? Ok Vamos a hacer estas primero, ¿no? Lola Ahora tenemos misiones y todo Así que Ahora ya no es lo mismo Ahora esto se complica bastante ¿Cómo hacemos para coger estas dos? Bien Me gusta que haya diferentes tipos de niveles LOL Esto es un problema serio Esto es un problema serio Porque una vez llegas aquí arriba Ya no puedes pirar para atrás LOL Si, bien, 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 bien Bastante fácil, la verdad Bastante, bastante sencillito Vamos a hacer un par de niveles más Porque la verdad Esto es un matatiempo de los que a mí me gustan Para jugar aquí un rato Mientras esperas que los amigos se conecten al counter o... Uy, esto está complicado A ver cómo hacemos este Aquí hay que romperse la cabeza para hacer eso Ok, ya lo entendí Creo que ya lo entendí No, lo acabo de dañar Lo acabo de dañar Lo acabo de dañar porque ahora no puedo ir para... No puedo coger ese de ahí Mierda Mierda A ver... Esta completa ya está A ver... si hacemos esto sí Algo estoy haciendo mal Si me van a quedar los mismos de ahorita hacer lo mismo prácticamente una y otra vez para acá un momento completo y me mato otra vez para arriba no puedo porque me mato para acá y me vuelvo a buggear aquí no sé cómo tengo que hacerlo pero tengo ni idea y me queda este de aquí pero no sé cómo coger ese vamos a intentarlo una vez más vamos a intentar llegar al nivel 15 ok tenemos que coger esta zona de aquí eso está claro ahora tenemos que bajar a este lado tal que así ahí estamos tan difícil hombre no tan difícil a las puertas si atravieso lo que son como las puertas se cierran y se convierten en un bloque en otras palabras no puede repetir no bien es de sencillo no ahora es que se complica y se pone bueno esto me manda afuera este no sirve si funciona me quedan estos dos ahí estábamos bien bastante bien vamos a intentar hacer este último nivel y lo dejamos por aquí tenemos que llegar al punto así que no me mato para allá no se puede para acá no puedo porque me mato así que así que tiene que ser aquí y aquí tiene que ser para acá obligatoriamente y aquí tiene que ser así ahora sí bien ok bien nivel pasado bueno chicos espero que les haya gustado este nuevo vídeo de este nuevo juego ya saben que si les gustó pueden dejar su like sus comentarios espero ver que se pasen muchos niveles recuerden participar del sorteo del juego y además recuerden que tienen la demo gratuita en la descripción también para que jueguen los primeros 30 niveles chicos así que nada espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó lo pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau